La capital de Luila cuenta, antes de terminar este año, con dos centros especiales para exposiciones y convenciones, justamente uno al lado del otro. La diferencia radica en que uno ya se encuentra en pleno funcionamiento y luego de tres años comienza a generar ingresos suficientes para su administración. El otro, recientemente inaugurado, pero con sus puertas cerradas porque no se cuenta con una forma de administración que responda a las exigencias de la millonaria inversión oficial. Se trata del recinto ferial Laborágine de Neiva, contiguo al Centro Regional de Convenciones y Exposiciones José Eustacio Rivera, que tuvo una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos y casi 12 años en su construcción. Esta edificación no cuenta con una administración que permita ser utilizada adecuadamente y en su debido momento. El reglamento para el uso solamente lo definirá el nuevo gobernador al incluirla en el presupuesto mediante una adicional aprobado por la Asamblea para la intrante vigencia. A lo anterior se agrega que en los meses que restan de este año no se visiona posible alquiler para evento alguno, simplemente porque no hay. A los 8.300 metros cuadrados construidos fue hábilmente aprovechados por la Cámara de Comercio de Neiva para realizar la feria Expovila 2015 y con el pretexto de inaugurarlo, pues la Cámara se ahorró un millonario alquiler y fue el gobierno sesional que encorrió con estos costos. Se estima que si bien nos va, a mediados del año entrante podrá ser ocupado con algún tipo de reglamentación, pero durante ese lapso la ciudadanía observará este centro de exposición ferial Laborágine de Neiva en galopante deterioro. Gracias. Gracias.